Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenido a un tutorial más Creando con Ingrayka. Hoy vamos a elaborar esos hermosos aretes. Espero que les guste. No olviden darle like, comentar y compartir nuestro contenido. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Perla número 4 y número 6. Dos perlas número 6, mostacilla número 11 y este corazón. Los pueden conseguir en portadora doblea. En doblea lo pueden conseguir. Vamos a utilizar lo que es hilo nylon y una aguja. Vamos a tomar 12 mostacillas número 11, perdón, 16. 16 mostacillas número 11. Vamos a hacer dos nudos, vamos a ponerle dos nudos. Amarramos bien, otro más. Llevamos al final y aquí vamos a cortar y quemar un poquito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar 5 mostacillas número 11. 5 mostacillas número 11. 4, 5. 5 mostacillas número 11. Acá, fíjense que estoy aquí delante de esta mostacilla. Ok, miren ahí. ¿Qué voy a hacer con mis 5 mostacillas ya enlistadas? Voy a pasar por la parte de atrás de la mostacilla. Acá, ok. Vamos a lavar. Una vez que hallo bien, lo que voy a hacer es que voy a pasar mi aguja por dos mostacillas más. Acá, en esta forma. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar 5 mostacillas más. 5 mostacillas más. Y vamos a repetir lo mismo. Paso por la parte de atrás de la mostacilla y cruzo dos mostacillas más. Ok. Acá. Este paso lo vamos a repetir hasta llegar aquí, donde iniciamos. Aquí ya voy a colocar mi última 5 mostacillas de nuestra segunda vuelta. Aquí paso. Aquí. Y voy a pasar esta mostacilla que fue una de las primeras que trabajamos. Porque paso mi aguja por esta mostacilla para poder subir a la siguiente mostacilla, que son estas. Voy a doblar un poco. Y lo que voy a hacer es que voy a subir. De la primera 5 mostacilla que pusimos, voy a subir 2 mostacillas. Acá. 2 mostacillas aquí. Subo. Ahora voy a tomar 2 mostacillas, una perla número 4 y 2 mostacillas más. Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar esta mostacilla en el medio y voy a pasar a esta siguiente. Ajalamos. Y debe de quedarnos en esta forma. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? En las siguientes 5 mostacillas que están puestas, voy a pasar mi aguja por la segunda. Miren. Ok. Paso mi aguja. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a repetir lo mismo de aquí. Aquí. Tomo 2 mostacillas, una perla número 4 y 2 mostacillas más. Paso mi aguja. Aquí. En esta mostacilla dejando uno por el medio y paso a la segunda de las siguientes 5. Ajalamos. Y vamos a repetir este paso hasta completar acá. Ahora, vamos a colocar nuestras últimas mostacillas, perla y mostacillas. Paso mi aguja. Voy a subir por esta mostacilla para completar esta vuelta. Ok. A la siguiente vuelta, lo que voy a hacer es. Para la siguiente vuelta, lo que voy a hacer es. Que voy a subir por estas 2 mostacillas. Por estas 2 mostacillas. Y vamos a tomar 7 mostacillas. 7 mostacillas. Y vamos a hacer lo siguiente. Dejando la perla en el centro, paso mi aguja por la siguiente mostacilla. Luego, lo que voy a hacer es que voy a subir por la segunda mostacilla que está pegada. De la perla número 4. Halo. Como 7 mostacillas. Y vamos a repetir. Aquí paso mi aguja. Y voy a subir por la segunda de la siguiente. Vamos a repetir hasta completar. Aquí vamos a colocar nuestras últimas 7. Aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? De las 7 que acabo de poner, voy a subir 3 mostacillas. 3 mostacillas. Ok. Y lo que voy a hacer es que voy a dejar una por el medio. Y voy a pasar a la siguiente 3 mostacillas. Más la que estaba anteriormente. Ok. Para que no se vayan a confundir. Pusimos 7 mostacillas. Subo 3 mostacillas. Dejo una por el medio. Fíjense. Dejo una por el medio. 1, 2, 3. Una por el medio. Paso la 3 más. Y luego paso a la mostacilla que está al lado de la perla. Ok. Vamos a halar. Halo bien y miren como queda. Miren la forma que tiene. Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a subir. Voy a subir por esta mostacilla que es la que está al lado de la perla. Halo. Subo 3 mostacillas. Dejo una por el medio. Y paso la siguiente 3. Más la otra mostacilla que está al lado de la perla. Este paso lo vamos a repetir hasta completar. Aquí ya estoy dándole las últimas a las últimas mostacillas. Vamos a halar. Vamos a acomodar. Ok. Y miren que bella no queda nuestra flor. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy. Vamos a sacar un poquito más la pantalla. Voy a bajar por toda esta mostacilla hasta llegar aquí. Aquí. Voy a pasar por una de estas mostacillas. Y aquí voy a utilizar lo que es la perla número 6. Acá. Fíjense que mi aguja está aquí abajo. Y de acá arriba voy a pasar mi otra. Voy a pasar mi aguja. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Halamos. Y listo. Miren. Lo que voy a hacer es lo mismo que hice aquí. Ahora voy a subir. Vamos a subir hasta llegar a una de estas perlas. Aquí. Aquí. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar mi aguja por mi perla. Acá. Voy a tomar una mostacilla número 11. Una. Tomo mi corazón. Voy a tomar aquí tres mostacillas. Tres mostacillas. Paso directamente por el corazón. Voy a tomar otra mostacilla número 11. Y voy a pasar mi aguja por la otra parte de. De la perla. Aquí. Para yo reforzar. Voy a pasar mi aguja por la parte de atrás. Haló. Acá. Haló ahí. Miren. Ya está quedando un poquito más ajustado. Voy a tomar otra mostacilla número 11. Voy a bajar directamente por el corazón. Voy a subir por una de las tres mostacillas que había puesto anteriormente. Voy a tomar una mostacilla. Paso por la otra mostacilla. Dejando esta por el medio. A que me quede en esta forma. Y. Voy a subir otra vez directamente. Por el orificio que tiene el corazón. Haló bien. Ajusto. Y tomo otra mostacillas más. Y la voy a pasar por el otro lado de la perla. Y aquí. Ya culminó. Haló bien. Para que quede bien ajustada. Fíjense. Miren. No se mueve el corazón. Para que no vayan después cuando se pongan el. Cuando se vayan a poner el arete. Que el corazón no se vaya a mover. Sino que se quede totalmente como ustedes lo ven. Ok. Aquí voy a pasar otra vez por la parte de atrás de mi perla. Esto lo hago muy a menudo para que. Para reforzar. Para que no se me aflojille el trabajo anteriormente ya hecho. Y voy a buscar la siguiente manera para poner un nudo. Ahí entre la misma que había pasado. Comienzo a poner lo que es un nudo aquí. Si veo que se me complica mucho. Hago lo siguiente. Aquí corto mi hilo. Y. Ya manual. Hago dos nudos. Uno. Dos. Haló bien. Ajustadito. Voy a cortar. Y como de costumbre voy a quemar un poco. Listo. Miren como nos queda nuestro corazón. Ahora. Le voy a mostrar. Como ustedes pueden ponerle lo que es el topo. Este tipo de arete no pesan absolutamente nada. Si la perla están así como es. Entonces lo que hacen es que. La empujan un poquito para que sobresalga del otro lado. Ahí tenemos esta parte totalmente plana. Aquí tengo mi topo. Voy a poner lo que es un poquito de E6000. Pongo suficiente para cuando seque que quede totalmente sellado. Y lo que hago es colocar nuestro topito. Aquí. Miren. Y listo. Y tengo otro que ya está listo. Miren que bello se ve. Nada chicas. Espero que les haya gustado nuestro tutorial. Nos vemos en un próximo videito. No olviden darle like. Comentar. Y compartir. Bye bye.